Hola, ¿qué tal? El día de hoy les traemos el resultado del sorteo, esposita. ¿Quiénes habrán ganado? Bueno, ¿hoy dónde estamos, esposita? En Polonia. Estamos en Polonia, en un lugar llamado Breslavia, o en polaco, ¿cómo es? Brokzwaw. Brokzwaw, no algo complicado, ya verán dentro de poco el video. Bueno, vamos a ver quiénes ganaron el sorteo. Y hoy estamos lunes 13 de julio desde nuestro hotel en Breslavia, Polonia. Vamos a hacer el sorteo, como les prometimos, trajimos la computadora. Y, bueno, han sido 51 comentarios. Muchas gracias. Gracias por su comentario. Gracias, mi esposita y yo. Se los agradecemos mucho. Aunque solamente hemos seleccionado 38. ¿Por qué, esposita? Porque olvidaron a poner su país. Olvidaron a poner sus países y algunos repitieron los comentarios. Así que, bueno, hemos seleccionado 38 y pueden ver. Muchas gracias. Hay una variedad, ¿no? Los que más hemos visto son comentarios de Perú, México y Colombia. Pero también hay de Honduras, Costa Rica, El Salvador, Chile, Filipinas. ¿Quién será esa de Filipinas, esposita? Tenemos de Panamá, de Polonia, donde estamos hoy, Honduras, Uruguay. Bueno, vamos a ver quién es el ganador. ¿Preparada, esposita? Preparada. Vamos a ver quién ganó. A ver. Redoble de tambores. El ganador es... Mauricio Correa de Costa Rica. Mauricio Correa de Costa Rica. ¡Bravo! El siguiente ganador. ¿Quién será? A ver, Redoble de tambores. Carlos X. Steven Ortiz de Colombia. Carlos X. Steven Ortiz de Colombia. ¡Felicidades! ¿Pues si te le damos uno más? Uno más. Uno más. Vamos a regalar. ¿Qué importa lo que diga el editor? Va. Ahí va. Perla Luna de México. Perla Luna de México. ¡Bravo! Bueno, esperamos que esta vez no se olviden, sobre todo los ganadores, los esperamos. Ya saben qué, tienen que comunicarse con nosotros a través del Instagram o el Facebook. ¡Felicidades! Y esos han sido los ganadores. ¡Bravo! ¡Felicidades! ¿Quiénes han sido entonces? Mauricio de Costa Rica. ¡Mauricio de Costa Rica! ¡Bravo, Costa Rica! Y Carlos de Colombia. Carlos de Colombia. ¡Felicidades, hermanos colombianos! Y Perla Luna de México. Y Perla Luna de México. ¡Felicidades! Hoy estoy sin vos, realmente. Este viaje me ha dejado sin vos, así que me va a escuchar ronco varias veces. Pero también les traemos una pequeña sorpresa, así que mírenlo ahora. Yo quisiera destacar este comentario de Aristides Severino. Es un profesor jubilado de 75 años. Creo que es la persona, pues, de más edad que nos ve en el canal. Así que Aristides, te tenemos una sorpresa. Y bueno, Aristides Severino de... ¡México! ¡México! Realmente apreciamos mucho tu comentario. Sobre todo porque te dedicas a la docencia, al igual que yo. Y sobre todo también porque eres, me imagino, la persona de más edad que ve el canal. Muchas, muchas gracias. Enelin y yo te lo agradecemos de corazón. Y por eso mi esposita ha elegido, entre los títulos de los libros, regalarte, ¿qué cosa? ¡Crimen en el colegio! ¡Crimen en el colegio! Como eres profesor, pues vas a vivir esta historia intensa de un crimen en el colegio. ¿Alguien mató al profesor de literatura? ¿Por qué? Ya lo descubrirás. Bueno, muchas gracias, por favor, a los ganadores comunicarse con nosotros a través del Instagram o el Facebook. Dejen su comentario aquí abajo si desean o envíennos un mensaje a través de las redes sociales para poder coordinar la entrega. Por favor, también envíennos un video luego de que reciban los libros. Y ya saben, si les ha gustado el video, denle un like, suscríbanse dándole un tip a la campanita y nos veremos pronto en otro lugar del mundo. ¡Adiós!